¿Cómo pude identificar noticias falsas en redes? Aquí te damos 9 tips para que tus fuentes de información sean más confiables. 1. Lee la noticia entera, no solo el titular. 2. Averigua la fuente. 3. ¿Es una cadena de WhatsApp sin autoría o sin enlace? Desconfía y preferentemente no la compartas. A. Investiga el nombre del medio o del autor en Google. B. Si hace referencia a un medio de comunicación, entra a la página web de ese medio para comprobar si la noticia está ahí. C. Busca el titular en Google. 4. Busca los datos que se citan. 5. Verifica el contexto. 6. Pregúntale a quien te mandó la noticia de quién la recibió. 7. ¿Recibiste un audio o un video con informaciones? 6. Búscalas en Internet. 8. Si la noticia cita cifras de investigaciones, búscalos en Internet. 9. ¿Recibiste una imagen que cuenta una historia? Puedes hacer una búsqueda inversa de la imagen. 9. ¿Recibiste una navegación segura y sin problemas? 11. 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 ¿Recibiste una navegación segura y sin problemas?